Estoy loco por ti, no necesito decirte, te quiero más que nada, solo mira en mis ojos, te quiero, tu beso me vuelve loco y me hace temblar, tu cuerpo junto al mío, llevan las nubes de placer, te amo. Así que voy a volar, volar, volar hasta el finito, solo amar de amor, amor, amor. Así que voy a volar, volar, volar hasta el finito, solo amar de amor, amor, amor. Tu beso me vuelve loco y me hace temblar, tu cuerpo junto al mío, te quiero, tu beso me vuelve loco y me hace temblar, tu cuerpo junto al mío, amor, amor. Así que voy a volar, volar, volar hasta el finito, solo amar de amor, amor, amor. Hasta este amor es mi mundo y sueñar, sueñar hasta el finito, solo para amarte amor, amor, amor. Hasta este amor es mi mundo y sueñar hasta el finito, solo para amarte amor, 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 amor. Hasta este amor es mi mundo y sueñar, sueñar hasta el finito, solo para amarte amor, amor, amor.